Muy buenos días, mucho gusto, yo soy Juanita. Esta es mi seña, vengo de Florencia, Caquetá. La Secretaría de Educación y la Gobernación del Caquetá tiene 16 municipios donde hay muy pocos intérpretes, solo dos, si acaso, la contratación se demora, hay atraso en el aprendizaje, los niños de los estudiantes, se pierde el tiempo. Nosotros le solicitamos al gobierno Petro una educación de calidad para los niños. Nos venimos hasta acá con ese objetivo, pensando en la comunidad sorda y apoyando a la comunidad sorda para hacer esta exigencia ante el gobierno Petro. Necesitamos esto ya. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Kevin, mi seña es esta. Me encuentro con mi mamá. Quiero comunicarles algo urgente. Nosotros los estudiantes sordos en el colegio sentimos que no tenemos comunicación con el docente al no existir la figura del intérprete. El docente se concentra en los estudiantes oyentes y los sordos quedamos sin conocimientos. Es importante que hagamos esta exigencia enfocada en tres puntos, los intérpretes, los modelos lingüísticos y los mediadores. Y tenemos que insistir para que logremos que se consigan. Buenos días, mire, nosotros estamos hoy acá reunidos porque queremos pedirle al gobierno que por favor nos colaboren. Nuestros hijos son capaces de desarrollar sus capacidades. Estamos pidiendo educación para nuestros hijos para que ellos sean útiles a la sociedad, para que ellos puedan trabajar y sostenerse en a sí mismos. Entonces nosotros exigimos de verdad que los intérpretes lleguen a los colegios, igual pasa en el SENA. Mi hijo luchó en todo su bachillerato por el intérprete, salió del colegio y ahora en el SENA la misma situación. Igual no tenemos los intérpretes. Entonces estamos pidiendo eso. Gracias.